Bueno amigos, les traigo entonces una pequeña grabación que hice para mostrarles el Classic. El Classic es un nodo para poder controlar luminarias de MX. Es el primero de la línea. Y bueno, un poquito la composición, trae un USB tipo B y una salida de MX con 512 canales. Es un nodo muy muy ligero, muy liviano, muy portable y es compatible con la mayor cantidad de software que hay hoy en día. Gracias a su sistema OpenDMX lo que hace, digamos, trabajar con plataforma de código abierto. Y bueno acá también les dejo lo que es la línea entera, el nodo Ethernet, el Pro Series y bueno, el último, el pequeño de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!